¡Bienvenidos Santos Dess a una edición más de Menodo Deportivo! Soy Julio Humada y hoy estamos en el Parque Busiño de Peñalolén, así que vamos con los titulares del día de hoy. Chile se queda sin Mundial, después de perder por 3 goles a 0 frente a la selección de Brasil, La Roja pierde todas las opciones de ir al Mundial de Rusia 2018. Se viene la Liga Catalana, el Barcelona, el Espanyol y el Girona serán los equipos más grandes de esta competencia. Mundial de Fútbol Tennis, el equipo de Menodo Deportivo fue testigo privilegiado de la primera edición de este torneo a nivel mundial. Lamentablemente el sueño mundialista de la selección chilena llega a su fin, porque en la última fecha de las clasificatorias Rumba Rusia 2018, la selección perdió por 3 goles a 0 frente a Brasil en Sao Paulo, con dos tantos de Gabriel Jesús y uno de Paulinho, se pone a su fin, a la era de Juan Antonio Pizzi, al mando de La Roja. Tras el término del partido, el técnico argentino-español presentó su renuncia y dijo que ya no va a continuar más al cargo de la selección. Los candidatos que maneja la NFP son Manuel Pellegrini, que actualmente dirige en China, Marcelo Bielsa, técnico del Lille de Francia y el Toto Berizo del Sevilla. Hace un par de horas se sumó la opción de Marcelo Gallardo, el técnico de River Plate, pero es muy difícil, ya que rechazó su misma selección argentina. Hace unas semanas se realizó el referéndum de Barcelona, donde la región catalana busca separarse del estado español. Esto podría generar grandes problemas para el fútbol de la Liga Española, entre ellos para el FC Barcelona y dos equipos más que están en la Liga de las Estrellas. La posible Liga Catalana destaca al FC Barcelona como el máximo exponente. Después viene el Espanyol de Barcelona, que no ha tenido muchas opciones al título y tampoco ha jugado a torneos europeos. Y el Girona, equipo recién ascendido a la Liga BBVA, podría tener chances de ser campeón de esta liga. Destaca también el FC Yagostera, que juega la Liga adelante de la segunda división española, y el gimnaste de Tarragona, donde juega el compatriota Juan Delgado. Esta liga sería conformada por 14 equipos, salvo que el FC Barcelona B y el Espanyol B se han retirado, ya que son equipos filiales. Hace un par de capítulos ya, José Tomás les informaba de que Chile iba a ser sede del primer mundial de fútbol tenis de la historia. Nosotros, como equipo de Mero 2 Deportivo, nos trasladamos hasta la sesión central, y les llevamos toda la información de quiénes fueron los campeones, cuál fue el ambiente, y cómo fue el primer mundial de fútbol tenis en Chile. Hola, te saluda Renni Vega, un saludo a Deportivo Menos 2 Jugadores, éxito. Hola amigos, soy Mar González, quiero mandarle un gran saludo a toda la gente de Mero 2 Deportivo, un fuerte abrazo, mucho éxito. Hola, soy Francisco Arrué, quiero mandar un gran saludo al Mero 2 Deportivo de la Universidad, espero que les siga yendo muy bien. Saludos. Mi nombre es Gustavo Micaizacú, es jugador de Colo Colo, y bueno, les mando un saludo grande a Menos 2 Deportivo. Arriba. Hola, un saludo para el programa Menos 2 Deportivo, abrazo grande, mucho éxito. Muchas gracias Martín, está bien. Roberto Arbondasieri y Martín Palermo, bajo el aplauso de toda estación central, se llevan las medallas, el cheque por 20 mil dólares, y la preciosa copa, en la primera vez que se juega este torneo en Chile, primera vez que se juega a nivel mundial, el campeonato de fútbol tenis, a base de trayectoria, muchas veces campeones con Boca Juniors, mundialistas, hombres reconocidos a nivel mundial, por su técnica, por su talento, señoras y señores, a la una, a las dos y a las tres, se levanta la copa, sale el confeti, al campeón del mundial de fútbol tenis, Chile 2017, y ustedes, ustedes lo acaban de ver, por Menos 2 Deportivo, y con la copa, con el trofeo, nos despedimos, Julio Ahumada, José Tomás Alvarado, esto fue Menos 2 Deportivo de Domadores.